Les decía, la primera visita que estuve con ellos, el primer pedido que nos formularon fue ojalá que cuando ustedes sean gobierno nos promulguen una ley de bomberos voluntarios que es una ley que le otorga beneficios y derechos a los bomberos voluntarios. O sea, ya no va a pasar por la voluntad del funcionario o del gobernante, no, ya es una ley y esa ley le otorga beneficios. Eso también marcó una bisagra porque esos beneficios y esos derechos y el aporte económico porque no es solamente la jubilación, la mención, sino también el seguro, el seguro de las personas, de los bomberos, el seguro de los móviles. Tienen un seguro y tenemos una ley que realmente nos la han solicitado de distintas provincias porque es una ley modelo, pero también tenemos que hacerle algunos ajustes porque como todas las cosas con el andar de la parte legislativa, por ahí uno detecta que hay que hacer algunos ajustes y modificaciones, pero lo que usted mencionaba de que los bomberos hoy en todas las comunas, municipios, están comprometiéndose las autoridades locales, comunales o municipales, en la formación o creación de nuevos cuerpos. Cuando iniciamos teníamos 120 asociaciones, hoy hay 137 asociaciones, al inicio teníamos 95 bomberos que recibían su jubilación, vamos a decir, hoy hay 135 y realmente hay un crecimiento y nosotros no hacemos nada más que reconocer, agradecer, porque hay que agradecer, no solamente al bombero, sino también a su grupo familiar, porque el bombero tiene la contención, lo cobijan cuando llega de una emergencia con mucho dolor, porque siempre el bombero voluntario, acordémonos que interviene cuando las situaciones son muy críticas, muy dolorosas, angustiantes, por incendios, por accidentes, por accidentes múltiples. Entonces cuando regresa a su casa, su familia, su grupo familiar, le da toda la contención y también por eso agradecemos siempre al bombero, a la comisión directiva, pero también y fundamentalmente a todo su grupo familiar, porque sacrifica hoy sábado, en lugar de estar con su familia, sacrifican para capacitarse con esa gran vocación de servicio hacia la gente, porque como decíamos antes, cuando intervienen, ellos dedican su mejor tiempo y su mejor capacitación y esfuerzo.